¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y decirles que el domingo va a haber un stream Lo voy a hacer en vivo, no va a durar mucho Pero ese video es el que vamos a hacer de Comprando los personajes con chatarra Vamos a gastarnos nuestra chatarra, gente Recompensa diaria obtenida ¿Por qué salió eso? Bueno, me imagino que es esto, ¿no? ¡Me spoileó! ¡Vaya, vaya! Ahora sí, gente, vamos a pasar al paquete de Oscar El paquete está muy bonito Este paquete, la verdad Está bastante sexy Muchas personas se quejaron de este personaje Pero yo la verdad es que A mí me dio mucha risa Y me gustó el hecho de que Hayan... Ah, espero no me esté saliendo el emblema En cada puto paquete Que hayan tomado en cuenta México Para ser un personaje Este personaje que está inspirado en un luchador mexicano Entonces eso es como... ¡Wow! Son tres versiones de Oscar Ok, ahí tenemos la primera Vamos a ver si me sale Los tres Espero que sí No, son muchos paquetes Ni que no Ni que no, maldita sea Ok, tenemos los skins Los skins son bastante bonitos Por cierto ¡Mierda, gente! 15 packs 15 packs Y todavía nos tiene que salir un épico Y nos tiene que salir el legendario El que el legendario es el más... Eh... Chingón Sinceramente el que es azul El que ya me salió este El Oscar Luchador Nomato Está bastante feo Pero... Pero bueno, gente No hay que perder la fe Vayan dejando su like Vayan dejando su like, gente Por cierto Si vienen más packs especiales, ¿ah? Yo sé lo que les digo ¿Otra vez? ¡Vamos! Necesito el épico, papá El épico Wey Si me gasto 19 packs Y no me salió ni siquiera el épico Es que va a ser Triste este video Triste 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 No mames Ok Ya me voy asustando un poquito ¡Ahí está! Bien Oscar Luchador Campeón Gente Huevo, papá Huevo Esa es toda la actitud Y obviamente pueden ver Que mi voz está súper diferente Porque pues grité demasiado Y esperen, gente Esperen El... El... Nada más Me tardo un poquito En editar Y se vienen Se vienen muchos videos Vamos a... Ahí está Y el épico Bien, gente Conseguí las tres versiones De Oscar Ya lo que salga Es bueno Vamos a intentar conseguir Todas las armas Realmente no sé Cuáles no tenga Si me sale Repetido un legendario Va a ser genial Porque voy a poder Tener 600 más de chatarra Para crear otro personaje Oh yeah Estoy bien feliz Ya tenemos los tres Hemos... Hemos... Si se fijan, gente Todos los personajes Que han salido Para el Gears of War Extras Los hemos adquirido El Gary Carmine El DC El Marcus Vintage Los cuatro de la URI Los cinco De los Swarms Elite Y ahora tenemos Los tres Oscar O sea Hemos arrasado Con los packs Y sin comprar ninguno Con dinero real Puros créditos Ok La Lancer Creo que la Lancer No me ha salido Vamos a ver Si me puede salir La Lancer No Tres packs más Gente Tres packs más Nasher 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 No Eso sí Los skins Son como muy Todos son azules Entonces Ok Solo me queda Un pack Gente Y vamos a ver Si Ok Un épico repetido Y no sé Si conseguí La Nasher Vamos a checarlo Ahora mismo Creo que no Ah Oh sí La conseguí Nasher De luchador Bien Pues al menos Las más importantes Las conseguí Gente Que fueron La de la Lancer Y la de la Nasher Y de los personajes De Oscar ¿Dónde están Oscar? Pues conseguimos A todos Conseguimos Al novato Me salió Nueve veces Dafa Güey Me da risa Porque dicen Que hasta Se le marca El paquete Al pobre Oscar Ok ¿Cómo que se trabó? No le pudimos ver El paquete A Oscar O sea Tiene su bultillo Ahí ¿Ya vieron? Su montículo Qué feo Está este Luego Este está Un poco Más decente Porque ya está Como traje Completo Y tiene guantes Este está Bien Vamos a destruir Uno 8300 De chatarra Gente Para el stream Vayan pensando Qué personajes Son los buenos Y este Es el El más chido ¿No? ¿Por qué se traba Güey? Fuck it Y déjenme En los comentarios Gente Si les gustaría Ver un video Con uno de estos personajes Posiblemente Si llegamos A los 3000 likes Voy a dejar Que Craucerito Les traiga Un gameplay Con Con este personaje Legendario Y que Craucerito Sea El campeón Así que pues Bueno gente Espero que les haya gustado Recuerden no se olviden de dejar su like Un comentario Sobre qué les pareció Y obviamente No se olviden de suscribirse al canal Si no les han suscrito Para ver más videos De Gears of War Incluyendo Abriendo packs Y futuramente Los streams Chao Si te gustó el video No te olvides De suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle A la campanita Para que te lleguen Notificaciones Cada vez que yo Suba un video Suba un video Suba un video